Bueno, estoy con esto que es de mi hijo y me siento incómoda, pero bueno. ¿Tu hijo es gamer? No, juega a los videos, ¿viste? Bueno, no sé qué es gamer primero, pero sí, él juega a sus videos de 19 años. Y bueno, le digo, préstame todo esto, porque no sé, con la compu del gobierno. Claro. Para la que daba antes. Y te dio una mano para hacer la nota. Sí, porque no entendía mucho, así que les pido disculpas. La ignorancia. Se te ve perfecto. Ceci, queremos hablar sobre la situación por la que estás atravesando vos. Y me imagino que hay muchos en tu misma situación, que se pueden sentir identificados. Demasiados. Somos muchos. En el mes de febrero no se le entregó la medicación prácticamente a nadie en el Estado, ¿no? Hablo, yo retiro mi medicación en el hospital de San Fernando. Y la chica misma me dijo, en lo que va del mes de febrero no se le entregó a ningún paciente. Y es más, el día jueves me presentó a oncología a explicarle a mi oncóloga que no había medicación y ningún paciente se presentó a hacer quimio. Bueno, es tristísimo. No hay. Y te la mandan a comprar y una medicación oncológica supera los 700 mil pesos. 700 mil pesos. Sí, hay quimio de 12 millones de pesos, hay quimio de 5 millones de pesos y así hasta 20 millones de pesos. O sea, no se puede más. No hay insumos en los hospitales públicos. Ni siquiera, mira, en el hospital de Pacheco me fui a sacar sangre el día 24 de enero. Me tuvieron que poner cinta de empapelar cuando pintás, que me brotó todo el brazo. Porque, bueno, no está para la piel. Pero, ¿qué iban a hacer las enfermeras? Claro, no tenían ni siquiera la cinta que se usa para pegar el algodón. No. Es más, me la compré y la llevo cuando voy a sacarme sangre. Decidí hacer eso. Claro. No, hay insumos, no hay nada. Es tristísimo. Te digo la verdad, me da mucha bronca, mucha impotencia, porque hay mucha gente que te insulta como si fuera mentira. Y me gustaría que esas personas vayan a los hospitales. Les pregunten a las enfermeras, a los médicos, con qué insumos trabajan. Con qué. Los pacientes oncológicos nos estamos muriendo. No hay remedios. Yo entiendo que el gobierno, nadie tiene la culpa de que me haya enfermado. Hablo por mí, ¿no? Pero tengo un derecho como ciudadano a reclamar mi derecho a vivir. Sí. Sí. Tengo dos hijos, soy mamá de dos hijos. Me gustaría que el Estado... Algunos me dicen, ¿por qué no le reclamaste al Estado anterior? Les voy a ser sincera. A mí, en el 2020, plena pandemia, me diagnostican cáncer de mama inflamatorio por primera vez en el lado derecho. Con todos los problemas que traía un COVID, yo pude hacer un tratamiento y ganarle a ese cáncer. ¿Me entendés? Sí, sí. Sí. Y había tomografía. Hoy no hay líquido para hacerme una tomografía computada. Hice tres quimios sin que mi oncóloga pueda ver cómo estaba mi cuerpo. Sabe que tengo cáncer de mamas en la otra mama, pero no sabía cómo estaba mi estado de salud. ¿Te tuvieron que operar también, Cecilia? La primera vez sí me sacan las mamas. De hecho, si me paro, me ven, me falta esta tetita. Tengo esta, pero no tengo esta. Y nada, qué sé yo, se te paraliza la vida. Más cuando sos mamá y más cuando estás en el hilo de la cornisa. Y el cáncer no es una angina. No sé si me entendés. La palabra cáncer, a pesar de que voy por mi segundo round, te dicen tenés cáncer y tu cabeza automáticamente sabe que te vas a morir mañana aunque no te mueras. Y como dije en el video que hice y le digo a cada persona de la cual hablo, la medicación para nosotros, los pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas, nuestra única esperanza de vida es el remedio. Claro. A vos te dicen no hay o no va a haber. Y se te llena de preguntas la cabeza. Qué sé yo, y me da bronca que me insultaron por redes sociales que era pagada por el gobierno del kirchnerismo. Yo les digo la verdad, yo no tengo ningún, nada político. No estoy a favor de nadie, de nadie, porque de hecho si buscan en mis redes sociales, cuando empecé a transitar el cáncer en el 2020, 2021 y 2022, me tocó pelear. Yo les reclamo al gobierno anterior las ausencias que había. Sí, y además Cecilia me parece que está bueno diferenciar y saber que una cosa es la salud, otra cosa es la política, otra cosa es la religión, ¿sí? Como cada cosa en su lugar. Ahora estamos hablando de algo de salud y todas esas personas, los famosos haters que aparecen en las redes sociales y que lastiman, lastiman mucho. A veces lo mejor es hacer oídos sordos y no existen, no existen porque no colaboran y se pierde el foco de cuál es realmente tu reclamo y lo que vos estás necesitando. Yo solo reclamo mi derecho como ciudadana argentina. No discriminó al extranjero ni nada, ni mucho menos porque mis abuelos fueron extranjeros como los de todo el mundo, ¿no? Sí, el derecho a una salud pública, digna y a poder seguir teniendo la medicación o una ayuda del Estado para poder seguir con la medicación todos los meses. Que desaparezca de repente y durante todo un mes a vos te paraliza la vida, tal cual lo dijiste. Sí, imagínate que tengo a mi nena que tiene siete años y ella le explicó, acorde a su edad, la situación de la cual estamos viviendo en casa, que estoy enferma, me llama y me dice, mamá, te haces un remedio, vas a hacer quimio mañana. Y yo arriba del colectivo con el teléfono, no sabía qué responderle. No sabía. Eso me fui todo el mes de enero a reclamar, no me quedo sentada, no me espero a que nadie me solucione la vida, voy 50 veces a golpear las puertas que sean necesarias. Pero solamente quiero mi medicación. De hecho, mi marido fue hoy y hoy empezaron aparentemente a entregar en el hospital de San Fernando las medicaciones. Es más, me escribió personas que la recibieron hoy, pero hoy la dieron. ¿Sabes lo que ocurre con un paciente oncológico? Por lo general, puede cancelar su quimio una semana, 10 días, 15 días. Después, el tratamiento se vuelve a cero para atrás y en algunos casos la enfermedad avanzó el doble o el triple de la que la tenías. Claro. No sé si me explico mi desesperación como mamá y como mujer. Sí. No sé si me explico mi desesperación como mamá y como mujer.